Antes vamos a mandarle un beso grande a Marina Calabró, que a poco de blanquear su relación con Barbano... ¿Qué te dijo? Está pasando una mal, Marina. No sabemos si es definitivo, que sea lo mejor para ella, que lo que ella quiera sea, si ella quiere volver, si ella quiere reconciliarse o no. Pero bueno, con Janina Latorre en el pase del observador pasó esto el viernes. ¿Vas a contar hoy por qué o en algún lado por qué te separaste? No, no, no tengo ganas, lo que menos tengo es ganas de hablar. No pasó nada grave, no hay terceros en discordia. No se pelearon, no se entendieron. Sería una buena definición, un buen resumen. Y tampoco hay tanto para contar, porque tiene uno que exteriorizar más que esto, que fue una decisión... ¿Está todo terminado totalmente o es como una crisis que pensás que en algún momento... Nunca se sabe. Pero vos esperás que todo se resuelva o para vos no tiene solución? Ojalá que todo se resuelva, pero bueno, la vida, qué sé yo. No, no hay nada grave, pero estás muy triste. Evidentemente no fue una elección tuya ni una decisión final. Estás muy triste. ¿Fue abrupto esto o...? No quiero hablar. Ah, no quiere... No, Marina preside. Ella, bueno, me iba sacando conclusiones Janina y ella al callar omitió... El que calla otorga, otorgaba. No tenía ganas y estuvo bien y aparte, digamos, estuvo bien, digo... Me parece que lo que ella no quería, uno que la conoce mucho, no quería llorar al aire. Y bueno, y eso lo logró y bueno... Ellos ya habían ensamblado. Haciendo mucha fuerza porque Marina estaba mal y fue llorar en privado desconsoladamente, pero bueno, es una profesional ante todo. Pero ellos ya habían ensamblado y todo, ¿no? Porque habían contado que se habían conocido. Pero ya habían llegado a... Habían contado que se habían conocido. Pero no sé si es una convivencia, ¿no? No, no, no. Bueno, igual como siempre, el tema del amor nunca está dicho en última palabra. Vos tenés algo que va a pasar. No se sabe, nunca se sabe qué va a pasar. Yo, digamos, quiero ser muy discreta porque sé algunas cosas, no quiero tampoco entrar en demasiado detalle. Básicamente porque no hablé con Marina, no la llamé este fin de semana, no... Sentí que no era el momento, que a veces hay que dejar pasar un poco más de tiempo. Pero lo que yo tengo entendido es que la decisión es más personal, más de ella que de él. Más de ella, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con cuestiones que obviamente la pareja, desde el punto de vista de ella, no funciona de esta manera. Claro. Por eso quiero ser muy prudente. Obviamente que está muy angustiada, así como la vemos. Que no... En la intimidad llora y mucho. No es una decisión que ella haya querido tomar, o sea, pero no le queda otra en este momento. Como que dice, así no, de alguna manera sería la frase. Así no. Así no, de esta manera no. Un beso grande a Marina que se ponga bien y todo lo que ella elija va a ser para su familia. Felicidad. Así que está muy bien. En el final...